Lo que pasó en Cali no se puede ignorar, por Duvalier Sánchez, congresista. El riesgo de retroceder convocando a una constituyente es inmenso. No podemos caer en las tentaciones de radicalizar aún más al país, llamado a la sensatez. Una democracia liberal con clara división de poderes no puede funcionar bajo presión y amenaza constante. Este sistema democrático le sirve al presidente Petro para elegirse. No puede ser que no le sirva para gobernar. Eso es inaceptable. Se equivoca en poner al Congreso a elegir entre las reformas o la posibilidad de una asamblea nacional constituyente. Ese no es el camino. La actual constitución de 1991 es el resultado de sus propias luchas. La refleja y debe respetarse. Los electores que le dieron la victoria en la segunda vuelta del 2022 no lo eligieron para liderar una revolución, sino una transformación social por vías democráticas. La incapacidad e incompetencia del Ejecutivo no puede derivar en llamados descabellados e irresponsables, más en un país que siempre está tentado a convertir todo conflicto político y social en una nueva confrontación civil, en una nueva violencia, un absurdo, en un hombre que tiene como propósito la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.